¿Qué tal a todos? Yo soy Alan y esto es TicoFam. Nos vinimos al Outdoor Expo del 20 al 21 de julio. Están aquí en Pedregal. Entonces vamos a conocer qué es lo que ofrecen distintas compañías, empresas que dan servicios de aventura en Costa Rica, en otro lado. Vamos a ver de qué trata. No estoy muy enterado de lo que hay, de lo que ofrecen, salvo que he visto en redes sociales algunas empresas que van a estar. Pues síganos a conocer un poquito de lo que se ofrece aquí en Costa Rica. La entrada es gratis, pero el parqueo es 4,000 colones para que lo sepan la próxima vez que vengan, si ven este video después del evento. ¡Vámonos! La primera persona que había subido de líderes había sido en el 2012, creo que fue, hace demasiado tiempo, ¿verdad? Y yo le pregunté a Warner, que es el único tipo que lo había subido. Warner, ¿por qué ni una mujer lo ha logrado? Y él me decía, bueno, es que es algo muy duro, no es para todo el mundo, aquí cuesta prepararse, hay que salir, ¿verdad? Tiene mucha preparación física y mental. Y dice, pero yo creo que usted, si se prepara, podría ser la que lo logre. Y bueno, ¿eso qué me dijo? Como todas las cosas que me han pasado en la vida, dije, bueno, vamos a ponernos el reto y tal vez puedo demostrar que las ticas y una mujer de Costa Rica sí tiene lo que se necesita para hacer alta montaña. Y ahora está dando una charla a Ligia Madrigal, es prima de Lari. Un orgullo para la familia, logró subir a Lari, después de su segundo intento, de años atrás, creo que el año pasado, 2023, 2022, se intentó subir a la cumbre. Estuvo como 800 metros de lograrlo, no pudo, pero de una forma muy insistente, tenaz, valiente, logró subirlo este año y pues está dando la charla a explicar un poquito de qué trata la aventura. Y pues muy orgulloso de la familia por el logro que hizo a Ligia. Estamos hablando a Contrejos de Qué Buen Lugar, de verdad un canal que seguimos hace años, inspiración de muchos de los paseos, mucha información buena que dan. Últimamente con los bebés que han llegado al equipo de ellos, pues parece que están saliendo menos, pero igual apoyémonos mucho, porque son gente que pues se promociona el país. Pusieron este puesto de Qué Buen Lugar. Y lo que está promocionando es una ropa que ella fabrica, que se llama Ena, en honora del cerro Ena. Muy hermosos. Y Trejo se está trayendo los Altra. Un zapato que yo recomiendo, me lo he usado personalmente. A mí últimamente tal vez me ha quedado un corto porque tengo pronación, o sea, el pie se me tiende a doblar mucho. Y el zapato que estaba usando, el Altra Long Peak, tal vez no tiene tanto soporte para el talón, entonces sí, dependía como doblar mucho el pie, pero digamos, en cuanto a durabilidad, agable, los Altra son demasiado chivas. Yo tengo el 5 y el 4 Chrome, y pues tuve que cambiar, y ahora estoy usando otros zapatos, se los voy a enseñar en otro video, pero la verdad es que están demasiado chusos. Uno de esos geles, tal vez, inclusive sin sabor, o sea, habrá tantísimos productos disponibles. Y también malto de externa, que son diferentes formas de carbohidratos simples para absorberlos de manera súper fácil sin que sea un problema. Y ahí ven que acá dice como el tipo de carbohidrato que se recomienda según también la duración. Cuando es una duración corta, podemos utilizar un solo tipo de carbohidrato. Tienen de dos personas, 2 a 3, 5 a 6, 3 a 4, van de algodón, poliéster, con resistimiento impermeable, 280 gramos, canvas, strip stop, resistente a rayos, UV, mosquitero, telefly, corrector de viaje, colchón, de espuma de alta densidad, de 6 centímetros, de alto, estructura de tubo de aluminio, de diámetro, base de marco de aluminio, láminas de aluminio con aislamiento entre ellas, eso es de aluminio. Y ahí viene con el tripoy, hipopulfo, viene el abaniquito, acá vamos a ver, tiene tres intensidades, uno, dos, tres, tres intensidades de luz. Ellos son top, y están ubicados en la garita de la Puebla, cerca de la Omba. Y también estos ventiladores que hace rato estoy buscando, cuesta 26 mil colores, o 50 dólares. Entonces, eso es excelente, porque hace rato estamos buscando un ventilador para el camping. Y estos son los eventos que tienen el sábado 20. Este es el sábado 20 horas de mañana. Este es el sábado 20 horas de mañana. Este es el domingo. Las que faltan de aquí, es este, y este taller. Román Molvina y técnicas de supervivencia, 5 y 30. El rato me quedo a ese. Este es el chévere de silipó, lo dio a Lika. Ahora vimos un ratito a la nutricionista. Mañana tienen estos de clase de ejercicios funcionales, exploración de cañones en Costa Rica, buenísimo. Entendiendo el dolor a la hora, hacer deporte, wow. Experto en observación de aves, que bueno, taller de nudos. Otra de Likia, pesca deportiva para principiantes, suplementos para favorecer el rendimiento deportivo. Carrera Bobo Master, wow. Y otras charlas, bueno. Entonces ya están, de hecho, organizando el de 2025. Bueno, muy chiva la iniciativa de Outdoor Expo. Lo que me gustó y lo fuerte han sido las charlas que han dado. Supervivencia, la que dio Lika, nutricionista, y otras charlas. Me parece que eso es bastante interesante para la gente, aprender de todo esto. Los puestos hay una variedad interesante. Sin embargo, para mi gusto, hizo falta como de senderismo, de campismo, donde se van mochilas, equipo de acampar ultra ligero. Aquí era como más de Car Camping, que sigue siendo creo que el fuerte en Costa Rica de las familias. Y yo entiendo, pero me gustaría ver más una actividad dirigida al campismo, que es el mochiliar, y traer esta clase de empresas para ver esta clase de productos más ultra ligeros, de verdad, que se fuera más fácil de cargar, y pues... Pero está bien, está bien la feria. Ya estamos organizando el 2025. Ojalá que vengan más empresas, más gente se apunte. Pues en fin, qué bueno que hayan hecho esto. Sigan adelante, ojalá sigamos apoyando estas iniciativas. Y nos vamos del Ticocom. Ya terminó este evento para nosotros. Son las cinco de la tarde. Yo de la casita, ojalá les haya gustado el video. Denle like si les gusta. Ponenle en sus comentarios qué les gustaría ver, qué les gustó o qué no les gustó de este evento si vino. Y pues suscríbanse al canal. Y Dios los bendiga. Chao.